Quieren verme muerto, no lo lograrán Hagan lo que hagan, no me van a parar Me creyeron tonto y se equivocaron Bola de envidiosos, no más van hablando Aquí sigo firme, no pienso rendirme De lo que me hacen, van a arrepentirse ¿A quién le importa? Que me la pase borracho No comprenden mi dolor, me critican Sin saber, cuánto le he chingado tanto ¿A quién le importa? Si han querido verme abajo Soy nacido en el rancho, de frente me la he gripado Pa' que le vayan tanteando ¿A quién le importa? Si han querido derrotarme Para todos los dolidos Aquí les canto plankarte Ahora sí, ya llegó HP ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Si han querido verme Y adelante ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Como un ranchero ¿Dónde anda mi gente, rancho? Y así estaré bien Pero no puedo olvidarte He llorado en la estrellada Nacidos en la pobreza Sus padres trabajaron mucho para verlos crecer Y yo estoy acá Con muchos años de historia Y cantidades de premios y discos de oro y platino Por altas ventas en sus giras por México Guatemala El Salvador, Honduras y Estados Unidos Yo me encuentro solo en mi casa vacía Consolidando su música en toda Centroamérica y Sudamérica Como los más queridos del rancho Siendo embajadores de un estilo sencillo y unirte Quiero que seas mi novia Desde los Juntos de Futuro México ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Prepárate! ¡Porque llega la humildad y sencillas de... ¡Guerra, Guerra, Guerra! ¡Guerra, Gant! ¡Amor! ¡Me amo! ¡Guerra, Gant! ¡Quiero molestar! ¡Guerra, Gant! ¡Suélteme al toro! ¡Hijos de siete por cuatro! ¡En la batería! ¡Efra! ¡Efra! ¡En el bajo eléctrico! ¡Rafa! ¡En los teclados! ¡Cayo! ¡Cayo! ¡En los teclados! ¡Armando! ¡El gallito farfán! ¡En los trombones! ¡Jesús y bellís! ¡Jesús y bellís! ¡Y en la segunda voz! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Y en la primera voz! Compositor, productor y fundador En este escenario llega la humildad del cantautor del rancho Humberto Plancarte Gracias por ahí haber de nuevo ese grito de Puebla, mi gente, esta noche Muchas gracias, por ahí vamos a cantar grandes éxitos Para todos ustedes, románticas de aquellos tiempos Y por supuesto también, canciones rancheritas, alegres, corridos, cumbias Así que ese pinche grito, mi gente, ¡Puebla! Si tú te vas Tú me dejarás Un nudo en la garganta Que me adorarán Y la garganta Vamos a recordarla A ver está el grito de las mujeres ¡Venga! 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 Tengo que adorarán Que me ahogan Si tú Te llevarás Todas mis ilusiones Y felicidad Si tú Un río crees Un río crees Envisaremos Si tú Un río crees Si tú Un río crees Un río crees En el día En el día El día En el día Estas Estrellas, solitarias, solitarias, demás, yo soy, tierra, cálida. A ver dónde está ese grito mexicano. ¡Bien, demás! Para todas las románticas esta noche. Vamos a cantarnos hasta allá atrás, en frente. ¿Cómo dice? Tierra, cálida. ¡Bien, demás! ¡Bien! Si tú... ¡Bien, demás! Un río crees... ¡Bien, demás! Un quizán de mi alma no se podrá sacar si no te vas. ¿Cómo dice? El sol seca, claro. Y sombra de mi alma no se podrá sacar si no te vas. Un río crees... Y sombra de mi alma no se podrá sacar si tú te vas, si tú te vas. ¡Bien, demás! Y vamos a bailar todo el mundo, mi gente. Vamos a ver la viernes de esta noche. De nuevo, muchas gracias por invitarnos. ¿Dónde está el grito de Puebla? ¡Arriba las mujeres! A ver, vamos todos juntos, mi gente. ¡Gracias! 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 Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Vamos a disfrutar, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Vamos a gozar, sigue. Sigue, 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 sigue. Vamos a bailar. 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 Mira, todos hasta allá atrás, aquí enfrente. ¿Cómo dice? Todos juntos dicen caminos de Michoac? Eso. Eso, Sharaba. Perfecta. ¡¿Y el beso? Cielo. Cielo. ¿Cómo dice? Y pueblos que 더미. Eso. Si saben que dónde está Por qué la está regando Y en el que no es abuelo Y voy Y ahora mi gente Vámonos con un zapateo Este de tierra caliente Con mucho gusto Venga, se llama Juan Colorado Venga Venga Sí, señor Zapatela, zapatela Venga Sol, 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 sol Juan Corrado, mi nuevo soy señores De mi choraza Tras 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 Ay, mante Y Los pistolas así tocan Que viva mi tierra Mi encuentro La cancha de la mirada Cuatro igual Cuatro colorado Y esto lo mataba Y su cuarto del huracán ¡Fuego! 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 La montaña se le dice Cuatro Grupo sobre dos ¡Fuego! Cada vez lo que pasa Dejó heridos entre la mano Se me fue acordado y a los niños Acá salió Eh Que mi amor se me encuentra Por el lujo de Acacita Que viva mi tierra milita Que te agachara en toda la familia Con colorado y acero Con todo ese guapo del huracán Que viva mi tierra milita Que te agachara en toda la familia Con colorado y acero Con todo ese guapo Y nos vamos con otro zapateado estilo tierra cali Pero antes que todo Vamos a enviar saludos a la raza Si señor Vamos a ver como anda ese ambiente Vani Si vinieron las mujeres O no vinieron Y si vinieron los hombres O no vinieron Yo quiero escuchar Ese grito de las mujeres Oye si vinieron Si vinieron A ver compitas Ese grito El chiflito de los hombres Y arriba pueblo Tierra caliente Y arriba tierra caliente El chiflito de los hombres 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 Sueltenme al toro Una vuelta si le aguanto Sueltenme al toro Que lo quiero capotear Apatoro Apatoro Chupetoro No me vayas a mirar Apatoro Apatoro Esta monta Se las quiero Dedicar Eso Venga Si señor Venga mi gente Venga Todas las mujeres hermosas Venga Con toda la raza Los camoteros de Puebla Sueltenme al toro Ya no le hagas de emoción Listas espuelas El pretal ya se amarró Sueltenme al toro Hijo del chicote Para montarlo Quiero un trago de besta Apatoro Apatoro Chupetoro No me vayas a tirar Apatoro Apatoro Esta monta Se las quiero dedicar Buena 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 Si señor Sueltenme al toro Sueltenme al toro Hijo de siete por cuatro Sueltenme al toro Que lo quiero caputear Sueltenme al toro Una vuelta si la aguanto Sueltenme al toro Que lo quiero caputear Apatoro Apatoro Chupetoro No me vayas a tirar Apatoro 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 Este monta Se las quiero dedicar Sueltenme al toro Venga Si señor Vea Quiero A ver Ya se cansaron Ese grito De pueblo Oye usted pues gracias Por ahí Por ahí nos anunció Un compa A ver Venga por favor Que queremos Enviar un saludote Por ahí Bien grande Producciones Inturbide La gente de California Nos están viendo En vivo Por allá Hasta Los Ángeles ¿Verdad? Los Ángeles California Por ahí Producciones Inturbide Manda un saludote Bien grande Gracias A toda la gente De California Estamos aquí En Tierra Cali Con toda la gente Claro que sí Muchas gracias Bueno pues ahí Vamos a cantar También canciones románticas Por ahí Con mucho gusto Vamos a recordarlas Por favor Esta noche Vamos a recordarlas Como dice Nadie ha sido Con vos Nadie ha llegado Donde llegaste Nadie me hizo sentir Lo mismo Que te amó Si Es cierto Que nunca Fui Tenés Es cierto Que se Volaron De mi Y me hicieron Converar Muchas veces Solo Todos juntos ¿Cómo dices? En Campeón Venga Eres mi sombra Al anochecer Suena Suena Tienes mi luz Al amanecer Eres el agua Como tengo sed ¿Qué sois? En cambio ¿Qué va? Te he sometido En mi religión Como una tarde En mi corazón O a las noches Yo, yo, yo Te amo Mi cielo Te quiero Tierra 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 Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se volaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo todos juntos, ¿cómo dice? ¡Encantar! ¡Venga! Me dice que sobra al reloj Y sé, eres mío, al amarecer Es el agua, no tengo sol En cambio Me sometido en mi religión Voy a levantarme en mi corazón Voy a levantarme en mi corazón Seguimos bailando para todos ustedes con mucho cariño Románticas Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti El amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti El amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti ¿Verdad? Estar sin ti es lo más que yo ¿Por qué me haces suspirar de donde quiera que oír tu voz? ¿Qué dices? ¿Me dices que me amarás? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? El amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti Enamorado, loco y es por el viento me entra en tu voz Desde tu corazón Quisiera llegar al sol Y poderlo bajar Y regalarte a ti Como un regalo más Enamorado, loco y es por el viento me entra en tu voz Enamorado, loco y es por el viento me entra en tu voz Y ser solo es por ti También tuyo es mi amor Chiquilla Foto que llamo Y el rato ¡Venga! Vamos a seguir acá cantando ¡Vamos! Toda la noche es posible Y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello Porque me haces suspirar Por donde quiera que oír tu voz ¿Qué dices? ¿Qué me amarás? ¿Cómo cantamos? ¡Venga! Loco y es por el viento me entra en tu voz Usted con corazón Quisiera llegar al sol Y poderlo bajar Y regalarte a ti Como un regalo más Enamorado, loco y soñar Y ser solo es para ti También tuyo es mi amor Enamorado, loco y soñar Enamorado, loco y soñar Y enamorado de ti Tierra de Cali Toman agua, dicen compa Los hombres pisteadores Bueno, dicen que en las fiestas uno tiene que echarse una cerveza, un traguito Cómo no, vamos a cantarle a aquellos que sufren una triste perra soledad Estamos en aquel cariño para los que sufren y lloran Salucita y yo me estés en grito, me venido a Bali ¿Cómo dice? Salucita No padece, otra vez estoy solo, otra vez estuviste ahogado en mi soledad No padece, otra vez estuviste ahogado en mi soledad Antes ya me habían dejado, antes ya me habían borrachado Por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme Si hay una mujer como sea de esta perra soledad No padece, otra vez estuviste ahogado en mi soledad Quiero gritar, pues, porque no No padece, otra vez me va Tierra, regresa, por piedad Me encontrarás, volveré en el mismo lugar Y ahora si quieres regresar, ahí te esperaré Aquellos que lloran Salucita mi gente Y donde está ese grito de Puebla, Bali Esa es mi raza Por un volante allá Venga Ahí está ¡Venga! 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 No es verdad Antes ya me habían dejado Antes ya me habían borrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme 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 Regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré Muchas gracias, vamos a comprecer también canciones románticas que solicitaron Se llama Más allá de la distancia Dice, venga Más allá de la distancia Gracias a Dios que estás aquí después de tanto tiempo Con el mismo amor de siempre tengo la saudad El tiempo ni la distancia han sido suficientes Aquí en mi corazón lo voy a enviar Aumentar, sentir una gran alegría Me entraron mis recuerdos, me empecé a llorar No hay nadie, ni nada, si me hago olvidarte Este amor que siempre conoce es más difícil que albergar Como cantamos, dicen Más allá de la distancia Venga, esta es Eso Para que le entregue este amor, soy ilusión Es adorarte Más allá de la distancia Más allá de la distancia Está mi corazón Estoy esperándote Para que le entregue este amor, soy ilusión Es adorarte Más allá de la distancia En tu lugar, sentí una gran alegría Entraron los recuerdos, me empecé a llorar No hay nadie, ni nada, si me hago olvidarte Más allá de la distancia Que el sueño está en las comunidades Más allá de la distancia Más allá de la distancia Está mi corazón Está esperándote Para que le entregue este amor, soy ilusión Es adorarte Muchas gracias Vamos a cantar otro gran éxito A ver si se acuerda por aquí Esta noche Vamos a cantarlo con mucho cariño Pero aparte también tenemos peticiones Llorarás Llorarás, ahorita la vas a echar ¿Cómo no? Llorarás, ahorita la echamos Ahorita lo saben todos Esa bali Dicen también por ahí Cuatrocientos mil veinte años Por tu respiración también ¿Cómo no? Ahorita la vas a echar Venga, vámonos con esta que dice Vamos a cantarlo a todos ¿Cómo dice? Amor Venga, amor Amor ¡Vamos! ¡Claro! Sin ti Mi vida Sin ti Me veo Y en la calma Vamos a recordar esta noche Vamos a recordar esta noche Vamos a recordar Por los que seamos ¡Vamos! Yo no te dejaré de querer Porque No puedo Estar contigo Me hace muy feliz Y siento Lo carecemos Estar con cada día Que me pasas Y vayas Y de hacerlo Nunca maté Ya Vaya Vamos a recordar esta noche Amor 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 Y seguiré yo, quiero tu alma para ser Y me ejecuta tu calor y tu poder Sentir tu esperanza, como dice Amor, amor, amor Sentir mi vida, sentir mi vida ¿Por qué te quiero? Tierra, dale Vamos a cantar de nuevo ¡Vamos, Luis! Vamos a cantar de nuevo ¿A qué pasamos? Y más, el deseo Mi cama te llama y quiero Amor, amor, amor Oh, José Sé que es mi vida Tú eres mi Kabul Quiero girar tu alma, para ser viviendo, mirar tu pelo, sentir tus besos, amor, como dice, amor, te quiero sentir. Mi vida, sin ti, no te puedo, Tierra Cali. Muchas gracias, qué bonito cantan mi gente, gracias. Bueno, vamos a poner el ambiente esta noche al ritmo de Tierra Cali. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que no anda más ambientado esta noche, si los hombres o las mujeres. Por supuesto. Yo creo que aquí mandan las mujeres, aquí en San Isidro. Eso vamos a ver, compadre. Quiere ver que aquí mandan las mujeres. Aquí mandamos y estamos más ambientados los hombres, callo. ¡Ese grito de las mujeres! Ya ven, ya ven, ya ven que le dije. Se vinieron, se vinieron. Andan más ambientadas las mujeres de aquí. A ver, compadres, hasta allá atrás. Esos hombres valientes. De pueblo, ese grito, el chiflío de los hombres. Le ganan las mujeres, aquí mandan las mujeres. ¡Ese grito de las mujeres! Oye, compadre, ese grito y chiflío de los hombres. ¡Vaya andan, allá andan parejos! ¡Vaya andan ambientados! Vamos a bailar, Cali. ¡Sus! ¡Y sué! ¡Tubo, tubo, tubo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Suele mi tierra, cali! El destino al del vaso La gente te quiere ver mal No te investigar, fíjate Se pertenecer, fíjate Se pertenecer desde el ruệ La gente te liquita la La gente te mira, la duda También tan linda Me regalarán otra cosa y se muere con este santo y se parece una cabeza Mi ropa se está quitando, calor lo está matando Parece una rosa, es todo tan precioso ¡Mamas arriba, manos arriba! ¡Eh, eh, 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 Sabrán los ojos de mí lo que tú, tu destina no se la ganó, porque tu tiempo va a terminar, bailarás. Tu destina en la secuestra, en tu hogar la acompañará, cuando te agarras una goza, se muere con estresa, y supera la cabeza. La ropa se está quitando, el calor se está levantando, el parecido muy adiós, al menos todos lo ven precioso. Sigue, 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 sigue. Tal vez aún no la gozan Que hay agarrar otra cosa Dios se mueve con estresa Dios se perde la cabeza La ropa se está quitando El calor la está matando Parece como una diosa Pues todos lo ven preciosa Dios se mueve con estresa Dios se perde la cabeza La ropa se está quitando El calor la está matando Parece como una diosa Pues todos lo ven preciosa Baila 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 Sacarito Goza Arriba las mujeres Las mujeres gritonas Muchas gracias por ahí Vamos a cantarle a los que andan pisteando esta noche Ahí me invitan la cervecita porque ya me dio calor Paisano para sentirme bien a gusto en Puebla Así bien bonito por acá En este Las Yeguas Las Yeguas Se llama San Isidro San Isidro San Isidro Sí pues Una cerveza fría por ahí paisano Le voy a recibir nomás una eh Porque una nomás compa Una, una Una No, compadre No más una pues Le dije que una Ya me trajo un seis acá Pues no las echamos viejo Órale pues Arriba Michoacán dice mi compa Y arriba los camoteros de Puebla Órale pues Se llama Maldito Amor Chiquitita Se llama Maldito Amor Chiquitita ¡Vení! Muchas gracias por las cervezas oiga, gracias ¡Mierda! ¡Vení! ¿Dónde está ese pinche grito de Marino Maldí? ¡Vení! 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 Yo te doy amor Tú me das olvido Hablo en baja voz ¿Dónde estás malditos? Te doy calor Tú me das tu frío Me brillas casi me liras en el piso Pero se acabó En todo lo que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? ¡Muy lejos de mi lado! ¡La cantamos! ¿Cómo dice? ¡Maldito Amor! 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 Así me tiras al piso, pero se acabó el tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi niño ¡Vamos, dice! Por ti, por mí, pero el que seas amante de extrañar Aunque se juntará y se perdurará Aunque ya sea tarde, te voy a esperar Si me ves con otra privada Cuando estés triste, vas a saber Cómo llorar un hombre por una mujer Muchas gracias, mi gente Vamos a cantar canciones viejitas de aquellos tiempos bien románticas A ver si aquí las conocen Oye, ¿cómo se llama aquí? Dijeron Las Yeguas, pero no... Tiene otro nombre también Las Yeguas San Isidro, ¿ah? Así mero Las Yeguas San Isidro Tepeji, algo así también Tepeji Rodríguez Oye, está grande el nombre, viejo Está grande el nombre Pero está chingón Arriba las mujeres gritonas y románticas Y también pisteadoras Eso, se necesita Vamos a recordar una canción A ver, va Venga A ver, vamos a cantarla todos juntos, dice Amor, regresa por mi amor Regresa que te espero Venga eso Mi casa está inoscurada Tú nada puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Tiene la canción Tiene la canción ¡Venga! ¡Venga, vamos a cantarla! Ya no puedo estar sin Ya no puedo estar sin ti Submergido en esta soledad Nada más Cierra los ojos Y mira tu rostro hermoso Que me mira Me sonríe Ya me estoy volviendo Lo que pasa es que me se cantó Y llora Siempre descansada ¡Venga, vamos a cantarla, dice! Amor, regresa por mi amor ¡Venga! ¡Venga! Amor, regresa por mi amor Mi casa está en la oscuridad Porque no puedes iluminar Con tu grandiosa claridad En mis brazos Por favor Te pido en la sala Eres mi nombre Tú eres mi sock, eres la más, preciosa flor de las que yo quiero contar. Regresa chiquita, tierra, Cali, y arriba las mujeres, venga, todos juntos. Nadie más, yo le doy los ojos, y no te rostro hermoso, que me mira, me sonríe. Yo me estoy volviendo loco, no sé si quieres que sea el amor, y te oír sin descansar. ¿Cómo dicen? Amor regresa, dormía. ¡Buena! ¡Buena! ¡Regresa, ¿qué es? ¡Qué son! Mi cabeza está en la oscuridad, y la paz es iluminar con tu grandiosa claridad. Ven a mis brazos por favor, ven que yo te quiero abrazar Eres mi luz, eres mi sol, eres la más preciosa flor De las que yo quiero portar Amor regresas por mi amor Amor regresas por mi amor Amor regresas por mi amor ¡Ánimo ya! ¡Qué bonito canta mi gente! Bueno, vámonos para los que andan pisteando porque ya llegó el borracho ¡Oh! ¡Alegre! ¡Pantona! ¡Sí señor! ¡Los camoteros de Puebla! ¡Los vamos hasta mi rancho! ¡Salud! Yo soy el borracho alegre que llevo tres días tomando Agárrense muchachitos porque ando enamorado con mi cerveza en la mano La vida me va de un trago Soy nacido en Michoacán, me dice borracho alegre Si un día no me ha hecho un trago Si un día no me echo un trago, me siento un hombre decisor Por eso es que ando tomando Ahora no me ha hecho un trago de mi corazón Amor no está triste siempre Que bonitos caribeos Donde la pasó Buscando Con una chavaca a un lado Una cerveza en la mano Ya viene el borracho La raza lo está esperando Me dicen borracho, también También soy muchacho alegre Si un día no me echo un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para nuestra triste siempre Y arriba las mujeres Trabajadoras de Puebla Chulas Y arriba los hombres chingones Y trabajadores Y ahora vamos a complacer Aquellos que nos contrataron Los muchachos de allá Que están en California Pidieron el pescado nadador Y nos vamos con él para ellos Arriba California Mali desde Puebla Dice bonito ¡Viva la nombre de Puebla! ¡No! ¡Viva lajets! ¡No! ¡Chaleto! ¡Viva los hinchas! Corriera, California, Bajo. Sonores, pido licencia para cantarle a mi amor. ¡Mueno, machacarritos! Y los hileros que siempre le pescaron, nada de ver. Andando en la mar, pescando, andando en la mar, pesqué. Una joven de quince años que ya me enamoré. ¡Acompáñame cuando estoy lejos de ti! ¡Mueno, machacarritos! Recordando las caricias y las besas que querí. Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador. Para alcanzar esa marca donde se marcó mi amor. ¡Mueno, machacarritos! 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 Me voy a derrogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuánto y más esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Chiquita, chaparrita Después la tenías que ser mi amor Tóxica pero así chula Así te quiero ver Por ahí va la despedida Ahí se las voy a dejar Y vámonos con otra rancherita Se llama La Milpa Vamos a recordar Y arriba el rancho ¡Venga, bonito! ¡Vamos! ¡Reviendo! ¡Penicino! ¡Vamos! Y nos vamos hasta mi tierra No quiero que me quieran No sean deseos No dirijas tus miradas Y lo que tengo para ti Es mayor expresión A ver mi gente se la saben Venga todos juntos Dicen, venga Vive sin mí como yo Como yo Esto Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa Con helada se secó Haz de cuenta Que nos dimos basura ¿Y qué pasó, primo? ¿Cómo dices? Y vino el viento Y lo que Pues Y lo que Y arriba Puebla Sí, señor ¡Puro para adelante! ¡Arriba el rancho! ¡Venga! 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 No quiero que me quieran No sean deseos No dirijas tus miradas Es a mí Lo que tengo para ti Es mayor expresión ¿Cómo dices? Vive sin mí Como yo Como yo Vivo sin ti Haz de cuenta Sembramos una milpa Y el pensamiento Con helada Se secó Haz de cuenta Que nos dimos basura ¿Qué pasó? ¡Venemos! Y vino el viento Y lo que Pasó Y lo que Pasó Muchas gracias Por ahí con mucho cariño Estas rancheritas Para el compa Adri por ahí Saludos también Ahí tenemos pendiente La llorarás también De parte de toda La comisión Para el compadre Por ahí con mucho cariño Como no Claro que sí De aquí La yeguas ¡Arriba pariente! De su comisión Organizadora De Los Ángeles California Cristino García Liborio García Maximino García Maximino Maximina Bueno Ahí queda Camerino García Danrel Camacho Luis Alberto Merino Alfonso Merino Sadán Fernández Adrinal Fernández Por ahí Nos envían esto Para darles Muchas gracias Por esa gran invitación La de Ya Me Voy Bueno Vamos a echarse A los muchachos Ya que estamos aquí Cantándole canciones Canciones aquellas Que están en Estados Unidos Los que radican En Chicago También Para Lalo Claro que sí Muy bien Dicen que le cantamos Ya Me Voy Porque están en Estados Unidos Y quieren regresarse Un día a la tierra Que los vio nacer Nada más y nada menos A nuestro lindo Ranchito Aquí humildemente ¿Cómo dice Vali? A todos los amigos Que viven en Estados Unidos Y aviéntense un grito Que se oiga Hasta Estados Unidos ¡Vali! 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 Yo estoy acá Reina Amada Un beso me dio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo ya Eso A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera a ti Yo ya me voy Mis amigos me tengo que ir Realice mis sueños En mi pueblo En mi pueblo Quiero me voy Aquellos que viven Lejos de aquí Vamos a darles un pinche grito Los gallos Los gallos me cantarán Y por las tardes Los sueños me esperarán Y con mis amigos Al cerro vamos Al cerro vamos a sembrar Y hoy ya me voy A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera a ti ¿Cómo dice? Y hoy Eso Mis amigos Me tengo que ir Realice mis sueños Y en Puebla Quiero morir Eso A un placer por ahí A un placer por ahí Para la gente Que nos contrató Puebla de Estados Unidos Y vamos con un gran éxito Con mucho cariño Vamos a complacerlos ¿Cómo dice? Tierra Cali Pero que vas a llorar Tierra Cali ¡Puebla! ¡Vamos a cantarla! ¡Puebla! Tierra Cali ¡Puebla! ¡Puebla! Yo te vi, yo te hito tu corazón, pero tú me lo partiste en dos. No lo querías, y me sufrí, y lloré lágrimas de soledad, aún así siempre te quise amar, la noche, la día. Pero, a regresar, quieres volver a empezar, que no supiste hablar para morar. La cantamos, que te perdón, que se oiga venir hasta la atrás, tu disco, y lloré lágrimas de soledad. Que se oiga, que se oiga la voz. Soy feliz, aunque no creas. Porque me ha ido a asombrar un corazón, un voz. Que se oiga, que se oiga la voz. Que se oiga la voz. Que se oiga la voz. El hoy, a regresar, quieres volver a empezar, que no supiste de amor valorar, y que te perdón. Que se oiga la voz. Oiga, que se oiga la voz. Mi corazón herido Yo no harás Yo no harás Yo no harás Gracias Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos A ver dónde está el grito de las mujeres Las chicas solteras Las chicas casadas Los hombres solteros Los hombres casados Todos juntos dicen Vamos, 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 vamos Dicen Oh, eres bonita Bella de verdad Oh, eres un fiel No sé si sabrás Oh, eres un fiel Baila, 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 baila Cuando yo quiero estar Me haces sentirás Y me haces sentirás Baila, baila Baila, baila Y eres un fiel Cielo Es un museo Y no es cuidar Eres un fiel Baila, baila Baila, baila Baila, baila Y me haces soñar Y eres un fiel Baila, baila, baila Desde el siel Cielo 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 Vámonos Eres minuevo y eres como una rosa que quiero compretar Eres un canadiño de cielo, eres un cero en la teoría Eres minuevo y tiene un dane mil cosas que tienes que soñar Eres un canadianco, solo, si hubieras ser, te volveré a amar ¡Mámonos arriba! Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra Eres mi nombre a vos, eres como una cruzera de la tierra ¿Dónde está el grito de las mujeres? Tú que me diste tu vida, tu corazón Tú que cada mañana, mi mejilla besas Con mucho amor Extrañándote siempre, aquí estaré Están viendo tus besos, y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo dicen? No te quiera que esté, no te olvides Aunque vas, no te esperaré Porque los momentos más felices contigo pasen Mi noche y de día, grisela en tu lloro De tu corazón, al tenerlo cerca De tu corazón, al tenerlas feliz Extrañándote siempre, aquí estaré Extrañando tus besos, y sufriendo por eso Están viendo tus besos, y sufriendo por eso No te quiera que esté, no te quiera que esté Aunque vas, yo te esperaré Porque los momentos más felices contigo pasen Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Mi noche y mi vida, que suena en tu llor ¿Qué quiere que te mueva en tu corazón? Al tenerlo cerca, yo sería el hombre más feliz Al tenerlo cerca, yo sería el hombre más feliz Muchas gracias mi gente, vamos con algo rancherito Donde anda mi gente de rancho, ya se olvidaron de su tierra ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a su rancho, Mari! Donde anda mi gente de rancho, ya se olvidaron de su tierra Trabajaste con el pie a raíz, y sebraste las parcelas Si le ayudaste a tus padres Si cocinaste tu leña Uno se cree rancheros, porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas, grande herencia en caminos Eso no es ser un ranchero ¡Aquí en Puebla les digo! ¡Por eso! Hijos del pueblo y del rancho, eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición No se avergüenzan del terreno Humildemente levanten la mano hombres y mujeres Que no se avergüenzan de haber nacido En un ranchito humilde, mi gente Y arriba el rancho, oiga, gente trabajadora No se avergüenzan del rancho No se avergüenzan del rancho Porque no tienen perdón Unos se creen rancheros, porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas, creando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero ¡Aquí en China les digo! ¡Por eso! Hijos del pueblo y del rancho, eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre, eso es una bendición No se avergüenzan del terreno ¿Por qué? A ver humildemente de nuevo levante la mano hombres y mujeres Que no nos avergüenzamos de haber nacido en un ranchito Muchas gracias, muchas bendiciones No se avergüenzan del rancho Porque no tienen perdón Ahí está, mi gente, muchas gracias Vamos a complacer saludos también por esta noche ¡Hora pues, Mali! Seguimos con los saluditos para toda mi gente Por ahí en California, Los Ángeles Por ahí en Pico Rivera Conocimos por ahí unos muchachones Bien a todos dar y bien humildes Bien trabajadores Por ahí para toda la comisión Del rancho Las Yeguas Por ahí a Guillermo Camacho A Victorino Camacho Saúl Merino Échame la rola de No Pares, Mali Que tenemos bailar ¡Ole! Pues vámonos al ritmo de Tierra Cali Como no, continuando con música de Tierra Cali Sí, señor Venga, al ritmo de Tierra Cali Yo te haré ¡Vola! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Y valorizar Quisดles del alma In negocio ¡Ay no! 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 ¿Ahí? Esos sonidos de que te quiero hundar Con esos sonidos de que me caminan Si no me das un besito de mujer Con todo el reino de la enemistad La mujer es estrellas de que me miran Si estaré en los ríos de maternidad Y yo sé que no esté lleno en cuanto tenga Porque será mi reina bonita Dame, dame, dame todas las demás Dame, dame la felicidad Y en mis pies me lo voy a gozar Y el sentir que me movilizar Y en mis pies me lo voy a gozar Dame, dame la felicidad Y en mis pies me lo voy a gozar Y el sentir que me lo voy a gozar Vamos, 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 vamos Vamos a ver a la mierda donde está el grito de las mujeres Bueno pues, a ver el grito de las chicas solteras Y las chicas calzadas Los hombres solteros Los hombres calzados Y los que andan pisteando Dicen por ahí los que vamos a amanecer crudos mañana Y ni modo voy a hacer la vida, oiga Nos van a matar un pollo malino, ya sé Vamos a ver mañana, a ver, todos nos quitamos la cruda Así que el pinche grito de Puebla Y vamos con un par de canciones estilo de acordeón Y vamos con un par de canciones Ponte la historia de una famosa cancion Todo el mundo lo sube, el arroz de pochoa Todo el mundo lo sube, el arroz de pochoa Su marido dice ya no se que hacer con él Y ha llegado a los bailes y se come una motelluna Y ha llegado a los bailes y se come una motelluna Y ha llegado a los bailes y se come una motelluna Y ha llegado a la masa con la primera cancion Y la chona no hay que gozar en la calle Y la chona no hay que buscar en la noche La gente va a mirar y la empieza a gritar Dame una mochona, también te puede igualar Dame una mochona, de verdad y bailar Y la chona se mueve, y la gana de la derecha Y la chona se mueve, y la toque, y la toque Y la chona se mueve, y la toque, y la toque ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, venga, Puebla! ¡Bailamos! ¡Venga, se lo ven! ¡Venga, venga, venga, venga! Y la zona de los dedos es que baila todo La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chono, la gente puede guardar Bravo, bravo, chono, la gente puede guardar Y la chona se mueve, y la gente a la gritar Y la gente a la chona, y la gente a la rita Y la chona se mueve, lo que le toque Viene a bailar todo, y viene a su tarde Y vamos Puebla, y arriba los camoteros Y arriba los camoteros Sigue, 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 sigue Venga, 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 venga Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y vamos con otro para todos ustedes, con mucho cariño Vamos, vamos, vamos Dos, tres, cuatro, cinco ¡Venga! Ahí queremos una buena baila, con el estilo de Sigue, sigue, sigue A la pereza la balea ¡Venga! 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 Para atrás. Para atrás. Para atrás. Baila, baila, baila. Baila, baila. Y vamos a lo más de arriba. Dice uno, dos, tres. ¡Vamos! Sola, 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 sola. La noche con baile tú me des que un beso. Aquí, aquí, aquí me gusta eso. Aquí, aquí, aquí me gusta eso. Aquí, aquí, aquí no le gusta eso. Aquí, aquí, aquí no le gusta eso. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Vámonos! Soy, 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 soy Mi cadena, mi cadena Que tú tienes alma mía Mi cadena, mi cadena Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me parece como piquita Yediki, tiki, 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 ya se cansaron a ver mi gente ya se cansaron mi gente de Puebla ya se cansaron anda oiga que bonito y salud para Diego de parte de Sadam de su mamá madrina por ahí salud para las mamás de los organizadores Pilar, Merino y Juana Navarro oiga por ahí nos están pillando las mañanitas también para antes de que culminemos claro que si ahorita le echamos también el baile del sacadito quieren que cantemos las mañanitas para los organizadores por acá nos comentaban y también bueno eso para San Isidro y por supuesto también a quien le importa que es una canción que también están solicitando los organizadores por ahí enviando saludos también para la gente de California así que bueno vamos con las mañanitas primeramente muchachos ¿cómo no? con mucho respeto dice ¡Venga! y vamos que se escuche el aplauso bien fuerte para San Isidro y ganas que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruines señores mira que te amaneciendo y a la luz el día anunció ¿cómo dice? ¿cómo dice? levantate de mañanitas mira que te amaneció el aplauso el aplauso para que se escuche muchas gracias por ahí complacido muchas gracias muchas gracias gracias bueno pues ahora también nos solicitaron a quien importa muchachos así que vamos a conocer la gente de organizadores por supuesto a estilo Tierra Cali una canción que viene en el nuevo disco a ver si les gusta por acá en este bonito rancho de las yeguas y por supuesto pues en Estados Unidos es un gran éxito esperemos que les guste y que aquí pues también les guste mucho cariño por ahí vamos a esperar que el ingeniero nos dé volumen por favor para que se escuchen las trompetas como deben oírse hoy ahí estamos a quien le importa que me la pase borracho no comprenden mi dolor me critican sin saber cuánto le he chingado tanto quieren verme muerto y no lo lograrán hagan lo que hagan no me van a parar me creen tonto y se equivocaron o la de envidiosos no más van hablando a mi sino firme no pienso rendir que los que me hacen van a arrepentirse todos juntos como dicen a quien le importa que me la pase borracho no comprenden mi dolor me critican sin saber cuánto le he chingado tanto a quien le importa si han querido verme abajo soy nacido en el rancho que frente me le he rimpado para que le vayan canteando a quien le importa si han querido derrotarme para todos los dolidos aquí les canto plan carreté a toda mi gente de Puebla por un palante a ese pinche gringo el aire vale aquí sigo mi revento pienso rendir que los que me hacen van a arrepentirse todos juntos dicen a quien le importa que me la pase borracho no comprenden mi dolor me critican sin saber cuánto le he chingado tanto a quien le importa si han querido verme abajo soy nacido en el rancho de frente me le he rimpado para que le vayan canteando a quien le importa si han querido derrotarme para todos los dolidos aquí les canto plan carreté con placerlo y ahora nos vamos al ritmo de no pares no si señor dos tres cuatro cinco seis siete con placerlo saludos para veraculfo martínez del de texas y también para los hermanos de las pies que se encuentran en Rosarito Baja California ven de mi mamacita vamos a andar de esa tierra en calles de mi mamacita vamos a andar con los de tierra cae y después no lo vendrán el agua se abraza y te gustará si me siente tu planta y te hará sudar el agua se abraza y te gustará si me siente tu planta y te hará sudar toda la y te huy la Los, 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 los Es hoy, los, los Los, los, los mujer ¡Manos arriba! ¡Ey, ey, ey! Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no hayo de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no hayo de olvidar ¡Venga! 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 Idfrenme! ¡ivalde! Él en este álbum que tú me Beias con商ver, renforo en decirlo. En la calle ¿Dónde está ese grito de mi gente de Puebla? Sol sube ahí bailando Arriba el amor Nos vamos con otra, se llama 400.000 20 años, recordándola, dice Vamos a recordarla con cariño 400.000 ¿Dónde está ese grito de mi gente de Puebla? ¿Dónde está ese grito de mi gente de Puebla? ¿Dónde está ese grito de mi gente de Puebla? Ay amor Todas las mujeres chulas de esta noche Arriba las mujeres del pueblo Ahí va Vamos a un pedacito de otra como nos Se llama Sintino Vivo Y por último ese grito de Puebla No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy distrayando Si te estás en la vida Yo me siento en el cielo Y si tú te lo llevas Ahora sí quiero mi amor Te di mi corazón Y varias pedaces Si tú te lo llevas No, no te vayas mi vida Si te mando uniría esta noche sin amor No, no te vayas mi vida Si te mando uniría esta noche sin amor Muchas gracias Y ahora Se llama Que me lleve el diablo Así se escribió Pero aquí con la voz de Ever La oído por ahí Con mucho gusto ¿Dónde anda el compa Ever? A una vez se llama Que me lleve el diablo Estilo Tierra Cálisis ¡Adiós! 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 ¿Quién vieron? Arriba Puebla ¡Otos los borrachos! Un poquito más El bus de la voz Monitor Un poquito de radio ¿Dónde estamos los borrachos? Un poquito más de monitor Un más voz Un poquito más Que levantas Muchas gracias, Vali Gracias Muchas gracias O el Vali, otra vez acá en Puebla Saludos, compadre Muchas gracias por todo lo que ha hecho con la fuerza Aquí estamos Con la fuerza de tierra mixteca, viejón Así que échale Una y una, venga Míese Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Es donde encargo yo Quisiera No haber nacido Pa' que Me fui a conocer Si no es un caso Perdido Échame beso ¿Cómo dice? Todos juntos dicen Si un día te fuiste Si te perdono pa' que Si te mandigo Mejor tú sigues feliz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y a mí Y arriba el pueblo Échale ver Arriba la cerveza, hombre ¿Dónde están los borrachos? Ahí nomás Salucita, primo Ánimo paisanos Y vamos hasta Oaxaca Arriba Oaxaca Y hasta Mechoacán Desde Oaxaca hasta Puebla Ánimo paisanos Ánimo paisanos Se las sabe Vamos a cantarle bonito Parejito como Dani Cantinas Échame beso Échame beso A ver A ver Todos juntos Me acuerdo Con los otros Reca Dice Reca Todos juntos Dice Si un día te fuiste Échame beso Órale Mejor tú sigues feliz ¿Cómo dice? Y a mí Que me llego A huevo Muchas gracias Vale Carrera Puebla Arriba San Isierro Ranchayego Muchas gracias Mar bendiga Oye Nacho Vamos a echar una última rancherita Así estilo Tragos amargos Licor Compadín Venga de una vez Con mucho gusto Con nuestra casa Que anda pisteando Salucita Por último Muchas gracias Si ama Tragos de amargo licor Vale Muchas gracias Vale Y a todos Un palo llega Échese otro Salucita Primo ¡Ajá! ¡Ajá! Clavadín Clavadín � Me hiciste, no sé por qué Si sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quiero regresar Que te vayas Pero dice ¡No vayas! Vamos por el bar Vamos a cantar la canción ¡Ay, no bonito! Dice ¡Dragos se llama el bolito! ¡Ay, no bonito! Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Hasta me pongo a llorar Y por último, ese grito humilde Y mi gente del pueblo ¡Dale! 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 Con permiso Gracias Hasta la próxima Tierra, COVID Nos vemos, gracias Con permiso Quieren verme muerto No lo lograrán Hagan lo que hagan No me van a parar Me creyeron tonto Y se equivocaron Bola de envidiosos No más van hablando Aquí sigo firme No pienso rendirme De lo que me hacen Van a arrepentirse ¿A quién le importa Que me la pase borracho? No comprenden mi dolor Me critican sin saber Cuanto le he chingado tanto ¿A quién le importa Si han querido verme abajo? Soy nacido en el rancho De frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando ¿A quién le importa? Si han querido derrotarme Para todos los dolidos Aquí les canto Plancarte Ahora sí ya llego HP Y cos de 7 por 4 ¡Eso está ahí! ¡Chale mi tierra Cali! ¡Tierra Cali! Aquí sigo firme No pienso rendirme De lo que me hacen Van a arrepentirse Van a arrepentirse Van a arrepentirse Si han querido ver Si han querido verme abajo Si han querido verme abajo Soy nacido en el rancho De frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando ¿A quién le importa Si han querido derrotarme? Para todos los dolidos Siempre sigo hacia adelante ¡Las gracias a ti!